Hay muchas caras conocidas desde que suele permanentemente estar por las calles de la ciudad tratando, tratando de hacer vida sana. Sé que hay muchos pruebas, ¿eh? He visto algunas caras que por primera vez las toman aquí, que se notaron en la semana. A propósito, a todos aquellos que hicieron su inscripción vía internet en forma simbada, saben que una vez que finalicen el recorrido, van a poder retirar después de la llegada una bolsa con productos de laboratorios andrómacos, ¿sí? Así que no se olviden de ese trámite, aunque sé que todavía están muchos ahora retirando la remera, el obsequio que se va en la remera que dice 5K, 18 de marzo, hoy, ¿eh? 18 de marzo hiciste los 5K, despídense de aquí, en este lugar, para los que estaban averiguando, donde pueden dejar sus pertenencias, una mochila, alguna camperita, aquí, a 50 metros de este escenario, prácticamente frente al lugar donde retiran la remera, aquí hay una carpa que oficia de guardarropas, así que ahí pueden dejar ahora mismo, le dan un numerito y quédense tranquilos, guardan sus pertenencias. ¿A qué hora se larga? 9 y media de la mañana, en una hora, algo menos de una hora, estaremos entonces comenzando el recorrido de los 5 kilómetros del marazón, y es que, ¿dónde están los baños? Bueno, cruzando aquí esa otra calle, los que también habitualmente aquí conocen, de lo contrario que ya visamos, también, digamos, cruzando las dos casas, el escito, frente al puesto, donde están retirando en este momento la remera, están los baños para todos aquellos que lo necesiten. Y van a poder hidratarse una vez que finalice la carrera, con la gente de Gatorade, la gente de ECO de Rosario también presente, en esta jornada, en estos 5 kilómetros del marazón Pies-Idex. Pies-Idex es el antivircótico especialista en pie, ¿sabías eso? 58 años en el mercado, en el laboratorio Andrómaco, para los que valora su pie.